San José bendito, tú has sido el árbol elegido por Dios no para dar fruto, sino para dar sombra, sombra protectora de María, tu esposa, sombra de Jesús que te llamó Padre y al que te entregaste del todo. Tu vida, tejida de trabajo y de silencio, me enseña a ser fiel en todas las situaciones. Me enseña, sobre todo, a esperar en la oscuridad. Siete dolores y siete gozos resumen en tu existencia. Señor, fueron los gozos de Cristo y María, expresión de tu donación sin límites. Que tu ejemplo de hombre justo y bueno me acompañe en todo momento, para saber florecer allí donde la voluntad de Dios me ha plantado. Amén. Echemos un vistazo a José como al modelo del educador que custodia y acompaña a Jesús en su camino de crecimiento, en sabiduría, edad y gracia, como dice el Evangelio. Él no era el Padre de Jesús. El Padre de Jesús era Dios. Pero él le hacía de papá a Jesús. Le hacía de padre para hacerlo crecer. ¿Y cómo lo ha hecho crecer? José, en sabiduría, edad y gracia. José, junto con María, se encargaron de Jesús, sobre todo desde este punto de vista. Es decir, lo criaron, preocupándose de que no le faltara nada de necesario para un desarrollo saludable. No hay que olvidar que el cuidado atento y fiel de la vida del niño también dio lugar a la huida a Egipto. José, la dura experiencia de vivir como refugiados, José ha sido un refugiado con María y Jesús para escapar de la amenaza de Herodes. Luego, una vez devuelta a casa y establecidos en Nazaret, hay todo el largo periodo de la vida de Jesús en su familia. En aquellos años, José enseñó también a Jesús su trabajo. Y Jesús ha aprendido a hacer el trabajo carpintero con su padre José. Así José ha criado a Jesús. José fue para Jesús ejemplo y maestro de esta sabiduría, que se nutre de la palabra de Dios. Podemos pensar en cómo José educó al pequeño Jesús a escuchar las sagradas escrituras, en especial acompañándole el sábado a la sinagoga de Nazaret. Y José lo acompañaba para que escuchara la palabra de Dios en la sinagoga. Dice siempre San Lucas refiriéndose a Jesús, la gracia de Dios estaba sobre él. Aquí, sin duda, la parte más reservada de San José es más limitada respecto a los temas de la edad y de sabiduría. Pero sería un gran error pensar que un padre y una madre no pueden hacer nada para educar a sus hijos a crecer en gracia de Dios, crecer en edad, crecer en sabiduría, crecer en gracia. Este es el trabajo que ha hecho José con Jesús, hacerlo crecer en estas tres dimensiones, ayudarlo a crecer. Queridos hermanos y hermanas, la misión de San José es sin duda única e irrepetible. Porque Jesús es absolutamente único. Y sin embargo, en su custodia Jesús, educándolo a crecer en edad, sabiduría y gracia. Él fue un modelo para todos los educadores, especialmente para cada padre. San José es el modelo del educador y del papá del padre. Así que encomiendo a su protección a todos los padres, los sacerdotes que son padres, ¿eh? Y los que tienen un papel educativo en la iglesia y en la sociedad. La educación en nuestra parroquia. En la construcción original de la iglesia se incluyó una inmensa sacristía, más no una casa parroquial. Por lo cual, el espacio se utilizó para construir tanto el edificio como la casa parroquial. El edificio durante mucho tiempo albergó un consultorio dental, un dispensario médico, una oficina de servicio o social, una despensa de ayudas de alimentación de carácter transitorio, un club y un cine. El cual fue construido con los fondos obtenidos a través de rifas y verbenas, con algunos aportes del gobierno nacional. La escuela, que funcionaba desde el piso 2 en adelante, fue pensada para darle oportunidades de estudio a todos los niños de la parroquia, bien sean de altos o de bajos recursos, teniendo siempre presente como estándar una educación de calidad para todos los alumnos. Posteriormente, del cierre del consultorio y de la oficina de seguridad social, el espacio fue habilitado como la dirección del colegio hasta el año 2005, cuando durante la gestión del presbítero Sata Daría, realizó cambios en toda la infraestructura, cediendo completamente los espacios de la casa parroquial a la escuela. Además, cerró el piso 1 para habilitarlo como casa parroquial, eliminó las escaleras independientes del dispensario y el salón parroquial que funcionaba en el mismo edificio, demolió por completo el edificio de preescolar y preparatorio, y habilitó el espacio como el nuevo salón parroquial. Actualmente, continúa en funcionamiento la escuela y la casa parroquial bajo el mismo espacio. Un cariñoso saludo para el padre Luis García y la feligresía de la parroquia de San José, en la antigua llamada Sabana del Ñaraulí. Participé en la vida parroquial entre los años 1986 hasta 1992, en los que culminé mi formación en el Seminario Santa Rosa de Lima. Desde el Seminario Santa Rosa se enviaban cada año dos seminaristas para la atención y para aprender la vida pastoral allí, junto con Monseñor Jaime Fraga. Pues, bajo el cuidado pastoral de Monseñor Jaime Fraga, los seminaristas aprendíamos muchísimo. Puedo destacar algunas cosas, como por ejemplo la atención a los hospitales y a los enfermos. La primera y gran experiencia de cercanía a la persona de Jesucristo en el enfermo, la viví en la parroquia de San José. Bajo la guía de Monseñor Jaime Fraga y en la compañía de venerables hombres, padres de familia, que en esa parroquia habían sido instituidos como ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y juntos visitábamos los hospitales, llevando la comunión a los enfermos. Y en muchas ocasiones nos acompañaba Monseñor Jaime, que con alegría, con cariño, con entusiasmo, visitaba a los enfermos. Él personalmente llevaba la cuenta de cuántas comuniones semanales se distribuían a los enfermos. También aprendimos mucho de la celebración de la Eucaristía. Monseñor Jaime Fraga era pionero en cantos y en usos de micrófonos y en instrumentos electrónicos para los cantos, para animar las Eucaristías. También contaba esa parroquia con muy buenos grupos juveniles y grupos de canto que participaban como ministerio de música en la celebración litúrgica. También aprendimos de Monseñor Jaime Fraga en la parroquia de San José toda la preocupación por el tema social. Monseñor había tenido muchos años al servicio de la parroquia y estaba bien compenetrado con la feligresía, con la familia. Y comprendía bastante bien la situación socioeconómica de los feligreses. Había hecho muchísimos estudios y algunos escritos sobre cómo la deserción escolar había afectado en el incremento de la delincuencia infantil y juvenil. Y junto a él vivimos la preocupación por estas situaciones. A mí me tocó celebrar allí como seminarista junto con Monseñor Jaime el centenario de la creación de la parroquia. Recordamos muchísimos, pero muchísimos de sus escritos y homilías. Recordamos la mencionada sabana del Ñaraulí, donde el cabildo metropolitano se trasladó después del terremoto de 1812. Él solía recordar las doce leguas que recorrieron para llegar desde el centro hasta la sabana del Ñaraulí. También aprendimos con Monseñor a querer la obra de la parroquia, el templo parroquial. Siempre recordaba la creación por el presidente Juan Pablo Rojas Paul, la dedicación del nombre de San José por la esposa del presidente. La figura en la iglesia de una imagen de San Pablo y otra imagen de San Juan. La valoración de las acciones que allí se realizaban, la custodia de los bienes sagrados de la iglesia. Realmente para mí el paso por la parroquia de San José en Caracas fue fundamental en mi formación en el seminario Santa Rosa de Lima. Y las experiencias, las personas que allí conocí, las personas con las que pude compartir y de las que aprendí y recibí muchísimo apoyo en mi vida de formación, siempre serán parte de mi historia personal. Muchas felicidades en la celebración de este nuevo aniversario. Dios les conceda larga vida y que sigan creciendo en la comunión necesaria en esta parroquia dedicada al gran San José. Mis inicios en la parroquia datan del año 1987. Mis padres me inscriberon en la escuela parroquial. Sí, soy exalumna del colegio. Promoción 1994-1995. En el colegio crecí de la mano con la maestra Élida, con la maestra Eucaris, con la maestra Lilian. Lilian me enseñó todo lo que sé en cuanto a liturgia de la palabra. Cómo él subir al altar, cómo hacer la reverencia, cómo proclamar la palabra. Todo eso me lo enseñó Lilian. ¿Por qué? Porque a ella le gustaba que sus alumnos participasen de la misa. Y si veían a alguno de nosotros potencial, pues lo explotaba en el buen sentido. ¿Para qué? Para que nos enamoráramos más de Jesús. Vi a Lilian ser maestra de colegio, catequista de niños, catequista de jóvenes y catequistas de adultos. Vi como la directora del colegio, la subdirectora, que era la señorita Teresa, ser mi catequista de confirmación. Verla pasar por tanto muchacho para que después se pudiese retirar. Hay muchas anécdotas, muchos cuentos. La más linda de todas, que todos esperábamos con ansias el 19 de marzo. En nuestra inocencia no disfrutábamos la fiesta de nuestro patrono. Sencillamente esperábamos que el padre Fraga nos diera el día siguiente libre. ¿Por qué? Porque queríamos disfrutar siempre y cuando San José cayera un día de semana. Porque si San José caía un fin de semana, pues obviamente a todos nos tocaba ver clases el día lunes. Sin embargo, el padre Fraga nos exigía, y era algo que le exigía la subdirección, que todos los alumnos de la escuela parroquial fuésemos, asistiésemos a la misa, los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto grado, que éramos los más grandes, asistiéramos a la misa vestidos de gala, camisa manga blanca larga, falda o pantalón en el caso de los niños, medias a la rodilla y zapatos de patente. Y entonábamos todos juntos el himno San José, para después escuchar al finalizar de la misa y mañana no hay clases. El grito de la galería de todos era impresionante. Eso y muchas cosas más forman parte de los recuerdos de ser un exalumno de la Escuela Parroquial de San José. José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento del deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Continúa protegiendo cuidadosamente a esta comunidad, que recurre confiadamente a ti. Tú conoces nuestras aspiraciones y esperanzas. Nos dirigimos a ti porque sabemos que nos comprendes y cuidas. Tú también conociste pruebas, cansancio y trabajos, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría, por el íntimo trato que goza con el Hijo de Dios, el cual te fue confiado, a ti, a la vez que a María, su tierna madre. Amén. El ángel del Señor se apareció en sueños a José para que no repudiara a María. Dios te salve, José. Rico eres en gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los varones y bendito es el fruto del vientre de María. Jesús, San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Hijo de David, no temas, recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dios te salve, José, rico eres en gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los varones y bendito es el fruto de tu vientre de María. Jesús, San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Dios te salve, José. Rico eres en gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los varones y bendito es el fruto del vientre de María. Jesús, San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros glorioso Patriarca San José, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oremos. Sostenido por el patrocinio del Esposo de tu Santísima Madre, rogamos, Señor, de tu clemencia, hagas que nuestros corazones, despreciando todo lo terrenal, te amen a ti. Dios verdadero, con perfecta caridad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El mismo San José, cuyo patrocinio invocamos, interceda por nosotros ante el Señor, y que todos los moribundos descansen en el Señor y obtengan la vida eterna. Amén. Seguimos caminando, viviendo la alegría de que Dios ha puesto su tienda en esta sabana del Ñaraulí. Que este nuevo aniversario, por intercesión de nuestro patriarca, nuestro Padre San José, nos consiga del Señor abundantes gracias, bendiciones y nuevas ideas para nuevos proyectos. Felices 131 años San José. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La Iglesia del Norte con suelo, alivio es tu amato, alivio es tu amor.